Ayuso critica que Sánchez castiga a los madrileños y a las madrileñas con su rodillo totalitario. ¿Pero a qué se refiere la señora Ayuso? ¿A qué castigo? El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo ingente en Madrid y los datos nos avalan. Aquí algunos ejemplos. 38,8 millones del Fondo Social Extraordinario, 679 millones de ayudas directas a autónomos y a empresas, 126 millones de fondos FEDEF para gasto sanitario. Además, la recuperación llegará gracias a los fondos europeos y al esfuerzo de la negociación de los mismos que ha encabezado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a pesar del boicot permanente en el que tanto se ha esforzado el señor Casado y el Partido Popular. Eso sí, castigar a los madrileños y a las madrileñas y a los españoles, intentar que los fondos no lleguen a este país, tratar de que Madrid y España no avancen, esa sí que es la gran contribución de la señora Ayuso y el señor Casado. Como dijo esta semana el presidente del Gobierno en el Congreso, los indicadores económicos anuncian que la recuperación de España será poderosa, la creación de empleo se está acelerando. Hay un rumbo cierto y hay un rumbo que va en progreso. Exige que caminemos todos unidos, en la misma dirección y todos de la mano. Es ahí donde están los socialistas y las socialistas, y es ahí donde invitamos al Partido Popular a estar, y a la señora Ayuso. Estas son las recetas socialistas.